Vale, vamos a ver el vídeo de I am Zarok. Si está bien, pues os lo pasaré por ahí, si os interesa o lo que sea. Pero, a ver qué tal. Bueno, Scorn, historia explicada, su simbolismo oculto. A ver. Atentos porque este juego es uno de los más obtusos que me he encontrado en los últimos años. Parece que todo carece de sentido, pero tiene una historia de atrás que vamos a ir desgranando y explicando como siempre hacemos. Lo que vais a ver es la historia explicada del juego también, en base a mi interpretación personal, ya que da mucho pie a ello por la cantidad de simbolismos y metáforas que tiene y también por las cosas que... Yo ya lo he dicho antes, soy muy malo con el tema simbolismos, con tema... sí, simbolismos sobre todo, las metáforas igual todavía. Pero me cuesta interpretar imágenes. Resumiendo, ¿qué carajo? Exacto. He ido investigando. Así que dicho esto, vamos con la trama porque es esencial para entender lo que ocurre. La trama. Lo primero que vemos nada más empezar es un humanoide del que no sabemos absolutamente nada y que tras despertar en lo que parece ser la superficie de un planeta frente a una gran estructura, cae por una grieta en el suelo hasta una especie de complejo alienígena. El personaje se abre paso por estos entramados resolviendo diferentes acertijos como el del huevo para sustraer del mismo a otro humanoide del que conseguir un brazo suyo mediante una serie de extrañas herramientas para desbloquear una gran compuerta. Tras esto, el personaje llega a una sala de incubación donde consigue un arma bastante simple, pero que le acompañará durante el resto de la aventura, ya que funciona como herramienta y llave para abrir distintas cerraduras o activar mecanismos. Uno de los primeros que activa son estas compuertas laterales de las que aparecen unos seres con forma de medusa. El protagonista coloca unas cápsulas que tiene alrededor en esta gran estructura que al activarla estalla, cubriéndolo completamente de una sustancia viscosa. Tras esta primera parte, la perspectiva cambia a un nuevo humanoide que, como vemos, nace de un huevo en el exterior al complejo en el que nos encontrábamos antes. ¡Ah, esto es otro! ...de una sustancia viscosa. Tras esta primera parte, la perspectiva cambia a un nuevo humanoide que, como vemos, nace de un huevo en el exterior al complejo en el que nos encontrábamos antes. Esto es importante porque se nos muestra cómo nacen o cómo son creados estos seres y, al parecer, todos ellos unidos por un cordón umbilical a un huevo que actúa como placenta. Si nos fijamos, estamos rodeados de cadáveres de otros humanoides que, parece ser, también han caído de esos mismos huevos. Mientras el personaje avanza, vemos que estamos en el mismo lugar que estaba nuestro primer protagonista, solo que todo está mucho más deteriorado y de eso, precisamente, nos damos cuenta cuando entramos en el complejo alienígena de antes. Justo en los aledaños aparece una especie de lagarto, nada más entrar, algo que va a ser determinante porque ya una vez, en las profundidades de este lugar, nos ataca introduciéndose en nuestro cuerpo. Y formando parte de él como si fuera un parásito al no poder sobrevivir por sí mismo en el exterior. De hecho, a medida que avanzamos en la historia, nuestro personaje se resiente de este parásito, restándole vida y poco a poco infectando nuestro cuerpo. Pero esto lo veremos en otro momento. Al llegar a las profundidades de esta zona y tras resolver diversos rompecabezas para avanzar, el protagonista introduce una de las herramientas que ha encontrado en un mecanismo que activa lo que parece ser el corazón de esta estructura gigante. Un tallo enorme con cuatro vainas y de una de ellas sale un ser con forma humana muriendo a los pocos segundos. Más adelante vemos algo bastante importante y es que, como he dicho antes, nos encontramos en el mismo complejo en el que estuvimos con el anterior personaje. Esto es el escenario, exacto. Han pasado miles o cientos de miles de años obviando la temporalidad de la historia y todo esto está mucho más deteriorado. De hecho, si nos fijamos en nuestro alrededor, tanto los cimientos, estructuras y entorno se van desintegrando. Saliendo de esta zona es cuando llegamos a otra parte de este complejo donde todo a nuestro alrededor, si nos fijamos, está infectado. Por materiales orgánicos y enemigos de distinto tipo. Para atravesar este área, el protagonista necesita activar unas cápsulas y llegar a la zona más profunda de esta especie de mundo, donde vemos una criatura enorme. El bicho este. Esto yo lo interpreté como que es cosa mía, ¿eh? Parece como... A ver, igual no la madre, pero como algo muy importante en la infección esta del complejo. Por el tamaño. Algo tan grande no puede ser, en plan, un bicho random, ¿sabes? Creo que es eso. Igual como en Alien, existe la madre Alien, ¿no? La madre que pone todos los huevos y tal. Eh... Eso. Creo que es... Cosa mía, ¿eh? No tengo ni idea. Es como en el interior de su propio cuerpo, que resolviendo una serie de acertijos, podemos abrir para desbloquear la siguiente zona. Para llegar hasta ahí, hay que resolver... Esto es lo que hemos hecho hoy. ...de nuevo un puzzle parecido a un laberinto, que tiene cierto simbolismo importante, pero eso lo veremos en la explicación. Tras hacerlo... Vale. Vale. La ciudad del sexo, básicamente. En este lugar, hay monumentos con forma humana parecidos a los que vimos en el complejo alienígena. Quizás siendo el hogar de estos seres humanoides, pero todos bajo una similitud, la del embarazo. Esto lo descubrimos rápidamente resolviendo los rompecabezas que se nos plantean, especialmente el de la placenta. Cada una contiene un embrión extraterrestre que el protagonista coloca en una máquina para extraerle el fluido necesario. Algunos de estos embriones activan unos androides, y lo que hacen si observamos tanto sus ataques como la coraza que tienen en el tronco, es proteger a estos embriones de cualquier amenaza como si fueran matronas. Los fluidos de color rojo que nos dan estos fetos sirven para activar el embarazo de dos humanoides que hay en una de las salas principales. Sin embargo, el protagonista no puede utilizar manualmente ninguno de los mecanismos. El motivo, el parásito que lleva acompañándonos desde el principio. Lo que hace es infectarnos poco a poco hasta el punto de apoderarse de nuestro propio cuerpo. Por eso las manos las tiene llenas de ramificaciones. Por tanto, para poder llegar a los niveles superiores, nuestro humanoide tiene que introducirse en la máquina y extirparse a sí mismo el parásito. Vamos a quirófano vacío. A causa de esto queda malherido, y es casi misión imposible para él llevar los dos cuerpos humanoides a la sala principal. Pero aquí ocurre algo bastante importante. Una vez ha llegado a su destino, decide atarse a uno de los dispositivos que encuentra. Esto puede ser el destino que busca el personaje, ya que muchos de los símbolos que hay por el templo son de humanoides atados a ellos. Acto seguido, un androide procede a abrir el cráneo del protagonista para conectar... Yo esto es lo que he pensado. Digo, vale, ¿se querrá poner ahí o nos pondremos ahí? Porque será como... ¿Cómo lo diría? No como la forma final, sino como un símbolo de poder o algo así. El estar ahí colgado, pero mucho menos. Conectar su cerebro a una especie de mente colmena que hay en la parte superior, y posteriormente despertarnos como uno de los humanoides a los que les introdujimos el fluido rojo para poder resolver el último rompecabezas del juego. Utilizar uno de los mecanismos para abrir la puerta del salón principal. El resto es casi lo más extraño de la historia, y es decir, cuando uno de los humanoides recoge en brazos a nuestro protagonista, mientras sigue acuchillando su torso y le lleva a través de la gran puerta por una pasarela hacia lo que parece ser el más allá. Sí, es como un agujero negro eso. El resultado de la fusión de los dos humanoides, bastante grotesco, extraño y al parecer carente de sentido, pero todo tiene un significado detrás que vamos a ver a continuación. A ver. A partir de aquí vamos a ir explicando lo que... Tengo muchísima intriga, de verdad. O sea, eh... A ver. Vamos más en profundidad, ¿qué es lo que ocurre exactamente? Como he dicho al principio del vídeo, la historia que tiene Scorn es relativa, autoconclusiva y que deja mucho lugar a las teorías. Sin embargo, su significado más sólido se basa en dos factores muy generales, la vida y la muerte. Me explico. Nada de lo que aparece es casualidad. Todo lo que hemos visto y veremos de ahora en adelante tiene un significado relacionado con estos dos términos y la historia de la creación. Nuestro humanoide sale de un huevo conectado a un cordón umbilical simbolizando su nacimiento, al igual que la parte anterior de las cápsulas simboliza la fecundación. Exacto. Vemos también que todo está mucho más deteriorado que antes y lleno de cadáveres. Todo gira en torno al ciclo... La vida y la muerte, sí, sí. ...el viaje desde el nacimiento hasta la muerte. La mayor parte de las cosas que vemos son metáforas hacia estos dos temas a través de una narrativa simbólica. En casi todos los puzles hay que conectar objetos en forma de huevo o vaina, lo que representaría la concepción embrionaria, por ejemplo... Un testículo, vaya. Vemos a un ser humano naciendo... Y desde el principio yo ya lo dije, dije, tío, no pararemos de penetrar cosas. Es que este arma es literalmente un pene que lo metes en agujeros que son literalmente páginas. Todo el rato igual. ...de una de esas vainas y representaría la muerte por un parto prematuro. O incluso este del laberinto... Me acabo de perder. ...de huevo o vaina, lo que representaría la concepción embrionaria, por ejemplo, en este, en el que vemos a un ser humano naciendo precisamente de una de esas vainas y representaría la muerte por un parto prematuro. O incluso este del laberinto, que me parece de los más claros, representando a un óvulo y un espermatozoide en el momento de la fecundación. A medida que avanzamos... No lo había entendido. Hostia. Si lo piensas es verdad, ¿eh? No sé si habéis visto ese puzzle, porque es de lo primero que he hecho en el stream. Pero es verdad. Y así lo piensas tiene razón. Todos vemos un ciclo vital metafórico desde el nacimiento hasta la muerte, incluyendo una fase intermedia que está representada en el complejo alienígena que vemos durante casi toda la aventura. Dije que estaba todo en ruinas y degradándose, representando a su vez la fase vital del envejecimiento, en el deterioro que vemos en nuestro entorno, entre ellos los monstruos que encontramos por el camino. En todo momento tratan de atacarnos, impidiéndonos avanzar en lo que nos sugiere algo como las enfermedades o la muerte, impidiendo el avance de la vida. De hecho, el propio parásito sería algo así. Los restos de un humanoide anterior que, para sobrevivir a la hostilidad e inclemencias del mundo en el que se encuentra, debe aferrarse a un huésped para drenarle la vida y reproducirse. Y esto es algo que vemos justo en la secuencia final. Podríamos decir ese tipo de enfermedades. Podríamos depositar un embrión en el organismo del protagonista a raíz de aferrarse a él, un poco como hace el xenomorfo de Alien. Y se nos muestra como un ser idéntico a él irrumpe desde dentro de su cuerpo. Como un hijo. Aunque, si lo vemos desde otro punto de vista, podría ser una metáfora del síndrome del gemelo desaparecido, cuando un gemelo muere o desaparece del útero a causa de un aborto involuntario y el otro gemelo absorbe su energía. Pero quizás las mayores incógnitas están una vez llegamos a esa especie de templo perdido. Esta zona está repleta de imágenes o esculturas que sugieren temas relacionados con la reproducción y que no voy a mostrar por obvias razones. Pero también podemos interpretar estos simbolismos de otra forma. Dentro de su significado real relacionado con el ciclo de la vida, podemos pensar que todo lo que vemos es el simbolismo de un parto fallido. Lo cual explicaría tanto al humanoide muriendo al salir de la vaina o la ambientación lúgubre que vemos en las profundidades del complejo, en la que vemos todo lleno de restos orgánicos o sangre. Pero... Parto fallido, no lo había pensado así, ¿eh? Desde que llegamos a la última zona, todo lo que vemos está relacionado con los abortos. Desde los embriones, que tenemos que destruir arrebatándoselos, entre comillas, a sus madres, como esta parte en concreto, la más simbólica del juego. Esto realmente es una cesárea en toda regla. Esta especie de médico androide lo que hace es operar al protagonista abriéndole su vientre y también uniendo su propia consciencia a la mente de los humanoides embarazados que hemos liberado. Y lo que vemos en los últimos minutos es esa figura materna embarazada con el cadáver del protagonista en brazos mientras es acuchillado por ese brazo mecánico. Lo que simbolizaría a una mujer que ha perdido a su hijo durante una operación y quizás muriendo ambos. Por este motivo, vemos al humanoide quieto y al protagonista agonizando. Lo que hay tras la puerta principal no lo tengo del todo claro, pero podría simbolizar la salida de esta especie de mundo distópico hacia la propia vida. Pero podría simbolizar... Podría ser el nacimiento, ¿no? Incluso. Una vagina por la que sale. Poniendo mucha imaginación, no sé. Simbolizar la salida de esta especie de mundo distópico hacia la propia vida. ¿Le habrá muerto el creador del juego? ¿El hijo? No tengo ni idea. Puede ser. Es que incluso igual es un juego con mensaje antiaborto, ¿sabes? No me extrañaría. De hecho, la historia de Scorn es muy autoconclusiva y hemos visto su simbolismo junto con algunas posibilidades. Pero en la capa más superficial, ¿cuál podría ser su historia? Sabemos que Scorn está ambientado en un mundo distópico alienígena y cuando llegamos a la zona del templo, vemos un montón de monumentos humanoides por todas partes. Todo esto me lleva a pensar que era el hogar de una civilización extraterrestre que experimentaba con humanos para fecundarlos y crear una nueva raza. Me llama especialmente la atención que no hay personajes femeninos. Todas las matronas parecen hombres, dando a entender que en un pasado las mujeres se extinguieron y utilizaban una fecundación artificial en hombres para sobrevivir. Las vainas parecen ser huevos o embriones donde criaban a estos humanos. Si el producto final era el deseado, las cortaban, pero si de lo contrario no lo eran, las mutilaban y utilizaban sus cuerpos como material de construcción. Esto explicaría la enorme cantidad de cadáveres que vemos y el por qué gran parte de los escenarios están hechos de material orgánico. Nuestro personaje me da a entender que era un producto, digamos, no deseado y tiene como objetivo llegar hasta el templo perdido para liberarse. La verdad es que ha sido un poco encantado con una historia bastante compleja que deja sitio a las teorías ya que se plantean de forma muy metafórica y a la libre interpretación de cada uno. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Os dejo por aquí el canal. Por si lo queréis ver y tal. Me ha gustado, me ha gustado, la verdad. No conocí este canal, está guay. Parece que trata sobre todo de juegos de miedo y tal. Está bien, ahí lo tenéis. Por si, bueno, le queréis echar un vistazo, yo que sé, de algún juego que os guste, de miedo, o lo que sea. Hablar aquí del Madison, que ha tenido cierto éxito, el Mortuario Asistant igual. Está guay. Oye, pues... Solo veo decadencia de una sociedad autodestructura, no sé qué me recuerda y le veo mucho más sentido. Sí, podría ser también, podría ser. Podría ser.